No te importa, estoy grabando para mi canal en YouTube, me llamo Juan Diego y me dedico a repartir alegría, tengo una iniciativa, si bailas con el corazón, nadie baila mejor que tú, ¿qué es lo que más te gusta bailar? ¿Salsita? ¿De dónde tú eres? Colombiano, como buen colombiano, ¿te anima a echar un pasito? Aquí mismo, para la gente de Madrid Timbera, ¿no te anima? ¿No? Bueno, pues... ¿Qué tal chicos? ¿Te puedo hacer una preguntita? Claro que sí ¿Veo que están grabando? ¿A qué se dedican? ¿Con TikTok o...? Bailarín, incluyendo contenido ¿Están haciendo contenido? ¿De dónde son ustedes? Barcelona ¿Tú sabes que Barcelona es mi ciudad favorita, hermano? Este año he estado en Barcelona y la verdad que me la paso muy bien. ¿De dónde son ustedes? Nacionalidad Sí Colombia Marroquí Dominicano, Mexicano Marroquí también. Muchachos, ¿qué es lo que más les gusta bailar a ustedes? De todo De todo un poquito Marroquí. Como el colombiano, te voy a poner una salsa choc y quiero que me compartas tu arte para mi gente de Madrid Timbera, ¿te anima? Black and white, black and white, black and white, black and white, black and white. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!